Hola, Pedro. Yo con mucho gusto pues les comparto los rincones de México. Hablabas hace un momento de la estación hermana, de cómo nos estamos expandiendo hasta Chihuahua. Les mando un fuerte abrazo. Krill, qué bonito. Ya hablaremos en alguna ocasión de Krill allá en Chihuahua. Pero hoy vamos a hablar de un orquidiario, un orquidiario que está en el municipio de Escárcega, en Campeche, que es muy bonito porque aparte Escárcega es un centro de comunicación muy importante ya en Campeche, está en el centro del estado y ese paso seguro sí o sí para, por ejemplo, ir a Calakmul, ir a ciertas comunidades, ir al centro de Campeche desde el sureste mexicano. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de este orquidiario que se encuentra en el centro de investigación y transparencia de tecnología forestal, el tormento. Para mí fue un tormento estar ahí y no porque realmente la palabra lo fuera, sino porque es un lugar específicamente para caminar, para senderismo, para aquellas personas que les encanta perderse en la selva, perderse en la naturaleza y encontrarse con todo tipo de plantas, animales, rocas, árboles, porque realmente son mil cuatrocientas hectáreas en este lugar. De esas mil cuatrocientas hectáreas hay muchísimas opciones de observación, de avistamientos, avistamientos, perdón, entre ellas lo primordial es un orquidiario, este orquidiario están trabajando muchísimo para conservar, tienen actualmente aproximadamente cincuenta especies de orquídeas, algunas son epífitas, significa que crecen en los árboles, en los troncos de los árboles o en otros vegetales, otras son terrestres, también cuentan con veinticuatro especies de árboles forestales, es decir, este lugar es para aquellos, no solamente turistas, sino también científicos, sino también para dueños de hectáreas, ahí mismo en el estado de Campeche, porque aquí es prueba y error, verifican a lo mejor qué elementos ayudan al crecimiento de los árboles, cómo los pueden cuidar, cómo pueden mejorar, mejorar su calidad, hay cedros, hay caoba, hay jovo, hay jovillo, hay diferentes árboles, pero lo que más me llamó la atención es la enorme torre de observación que tienen en este lugar, son cincuenta metros que tienes que subir, este lugar lo tienen para dos cosas, uno, Pedro, es para la observación de incendios forestales, para si ven algo que no está bien, por ahí una humo o una bolita de humo, bueno, pues checar y aplacar esos incendios forestales, y dos, sirve para la observación de las aves, muy temprano desde las seis de la mañana pueden llegar a este lugar, y ver diferentes aves, entre ellos los tucanes, algunas águilas, diferentes especies que hay en este lugar, y de verdad que es un espacio que te llena de tranquilidad, de verdad no sabes que cuando estás en este tipo de lugares, cierran los ojos y te dedicas solamente a escuchar los ruidos de la selva, híjole, aparte de que te da miedo, porque de pronto te sale algún mono aullador y están muy cerca de esa torre y te aullan casi casi en el oído, también te da un ejemplo de lo enorme que es la diversidad de nuestro país, la flora, la fauna, los insectos, hay una villa de hormigas enorme, y lo que me gusta de este lugar es que justo los caminos, los senderos, las veredas, las hacen respetando absolutamente, por ejemplo, el paso de las hormigas para pues no sacudirlas o no quitarles el sendero que por años ellos tienen en este lugar. ¿Cómo llegar? Muy sencillo, Pedro, puedes llegar desde la ciudad de Campeche capital o desde la capital de Campeche, y son aproximadamente una hora cuarenta minutos desde Ciudad de México. Estando en Campeche y yendo a Escárcega, no hay vuelo, la única manera es llegar por por autobús, por por transporte público, o bien por tu auto, y son dos horas aproximadamente, pero déjate comento que es importante porque no cualquiera puede entrar ahí, o sea, no puedes llegar ahí, oigan, voy a pasar, hay que sacar un permiso y hay que solicitarlo en la Comisión Nacional Forestal para que te den esta autorización. ¿Quiénes pueden entrar ahí? Científicos, estudiantes, profesores y turistas, es es realmente dar la bienvenida absolutamente a todos, tienen las medidas sanitarias, los grupos son muy reducidos, sobre todo en estas fechas, y lo más importante, Pedro, es que es al aire libre, así que vas a poder disfrutar el contacto con la naturaleza, aprender de las especies, y no solamente animales de flor y fauna, sino también de la zona, ¿no? Entonces todo este aprendizaje que tú tienes es en este lugar, es para pues aprovechar y conocer un poco más de nuestro México, aquí en este orquideario, en Escárcega, Campeche. Ahí está, Pedro, ¿qué tal? Me hiciste recordar tiempos ahí, en alguna ocasión, que me hice la locura de manejar desde la Ciudad de México hasta Cancún, allá en la década de los setentas, y cuando pasé por Escárcega, pensé que me iba a volver loco. Está muy escondido, pero es maravilloso. Gracias, mi querido, y de nueva cuenta desde aquí, nuestro abrazo con mucho cariño. Nos da mucho gusto ser equipo contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!